Bueno, seguimos en Ensi Estados y llegó el momento que tanto veníamos esperando. Yo confieso que hoy en el almuerzo familiar le dije a mamá, no voy a almorzar porque que uno de los fundadores del primer club del asado del país vaya a hacer un asado en el que vos estás invitada. Dije, mejor que eso ya, tipo, después de eso no sé qué asado mejor puedo comer en mi vida. Así que aquí estoy para presentar la Nico Casabianca. Nico, ¿cómo estás? Gracias por la visita y por este aroma que nos regalabas. Espera, Chani, qué presión, qué presión con el primer club de asado. Pero sí, venimos a mostrar algunos secretos, algunos consejos del asado que bueno que estamos también encontrando en ABC Digital en cómo limpiar la costilla, cómo salar, cómo usar el carbón, qué leña carbón, cuál es mejor. Entonces, un poquitito de todo eso vamos a mostrar ahora. Genial, y vine acompañada por Nelson porque te cuento que era cuestión de un mes o dos. Él nos preparó también un asadito y dijo, bueno, se siente ahora como un poquito pacado, por tu presencia y está listo para aprender. Qué presentación. No, la verdad que simplemente escuchar porque la verdad, Nico, yo me considero alguien que inició. Soy un asadero de cuarentena. O sea, no se podía salir. Un día mi mamá me dijo, bueno, vamos a probar, así que estamos por escuchar y aprender. Bueno, Nico, a ver, imagino que secretos debe haber tantos, pero no sé por dónde empezar porque tengo entendido que el verdadero amante del asado quiere él elegir la carne que va a utilizar, ¿no? Es que cualquiera va y le compra. Sí, ese es el primer paso. El primer paso es elegir el corte que... Y ahí hay que mirar algunos detalles como el color de la grasa, de acuerdo al corte, el tamaño del corte. Entonces, para saber si es un animal joven, un animal viejo, si es alimento de pastura. O sea, entonces, hay algunos secretitos ahí. Igual, no hay una regla única en el asado. Entonces, cada uno va aprendiendo y va teniendo su propia técnica. Entonces, hay gente que usa, hay gente que limpia, por ejemplo, la costilla antes. Le saca la costilla. Si podemos mostrar, la costilla tiene en la parte del hueso una membrana. Bueno, y esta membrana, hay mucha gente que le quita esta membrana. Y hay gente que no. ¿Y en tu caso, qué decidís hacer? A mí me gusta, algunos dicen que es trampa quitarle la membrana. ¿Qué es lo que hace la membrana? La membrana cuando se cocina es esa parte crocante de la costilla. Pero cuando nosotros cocinamos, hay veces que la costilla se nos dobla en la parrilla. Entonces, la cocción no es pareja. Y eso hace la membrana porque la membrana se contrae. Entonces, quitarle hace que no se contraiga y la costilla no se doble. Entonces, podemos tener una cocción pareja. Por eso es la trampa. La trampa es porque al hacer eso es más fácil quitar el hueso. Entonces, algunos dicen, no. Cuando quitas el hueso, sí, me salió perfecta. Pero cuando le quitas eso, no sé, puede que no, ¿verdad? Entonces, ahí es lo que algunos dicen que es trampa. Pero es una cuestión de gustos, ¿verdad? Porque también a mí me gusta comer el crocante de esa membrana, ¿verdad? Entonces, dependiendo de las ganas del momento, yo creo que... Después, otro de los tips es el salado. A algunos les gusta salar antes la carne, otros les gusta salar en la parrilla. Y las dos opciones son válidas. Bueno, y hablando de el salado, ¿estamos los que tipo trampita le tiramos salsa de soja? ¿O se puede, no se puede? ¿Sal condimentada, sal gruesa normal? ¿Qué elegimos? Se puede la salsa de soja. Lo que tiene nuestra carne es que nuestra carne es muy rica. Entonces, a veces menos es más. Y en el caso de las sales, se utiliza sal gruesa o sal entre fina versus la fina, porque la carne lo que hace es absorber solamente lo que necesita. Si nosotros le ponemos sal fina, va a salar mucho la carne. Entonces, esa es la pequeña diferencia realmente de por qué una y por qué no otra. Y en el caso de salarlo antes o después, la verdad que es una cuestión de ir probando cómo le va quedando a uno. En mi caso, la costilla, yo la sello antes y luego le pongo el salado arriba. Entonces, la carne absorbe la sal que necesita y al final, cuando yo le doy vuelta, desprende toda esa sal y lo que yo considero que le deja un salado justo. Hay algunos que le ponen antes y no pasa nada. Hay unos que le gusta un poco más al lado. Entonces, no hay una diferencia, o sea, no hay una opción única. Las dos son válidas para la sal. Nelson, en tu caso, ¿alguna etapa de la preparación del asado que quieras ver cómo se maneja o qué recomiendan desde el club del asado? No, realmente es lo que muchas veces, porque cada uno tiene su forma de armar la costilla y muchos de los compañeros solemos decir que se cocina solamente el lado del hueso. Hace falta dar la vuelta para colorear, no necesita eso. Eso es la costilla para arrancar. Y ahí hay un gran debate. Pero mi recomendación es, yo sello el lado de la carne primero, porque lo que hace es, cuando vos cocinás de la costilla, la costilla tiene, todas las carnes tienen jugos. Esos jugos se van elevando. Entonces, cuando nosotros damos la vuelta sin sellar, esos jugos caen. Entonces, te puede salir una costilla un poco seca. Entonces, cuando uno sella, los jugos no terminan de salir. Y entonces, sellas cinco minutos a fuego fuerte del lado de la carne y después si dejas dos horas, si querés, del lado del hueso, entonces te queda una costilla jugosa que retiene todos los líquidos. Cinco minutitos, que quede el colorcito marrón arriba. Entonces, después ya ni siquiera tenés que dar la vuelta al final tampoco. Entonces, por eso es una explicación científica de por qué se sella la carne. Para retenerlo. Lo mismo en una tapa cuadrilla. Uno puede sellar primero de los lados y después dejarlo cocinado a fuego lento y demás para que retenga esos líquidos. Y en el caso de la parrilla que vemos, nos estás preparando, ¿qué cortes elegiste para el asadito de hoy? Los más tradicionales, lo que más estamos usando. La costilla, el vacío vacuno que el vacío es también todo un tema, la tapa cuadril y después los embutidos varios, ¿verdad? Morcilla, chorizo, picante, parrillero. Bueno, podemos ir a la parrilla, si te parece, como para que nos vayas mostrando y contando en qué punto de cocción está cada uno de estos cortes y sobre todo para los que no somos de preparar asado, ¿cómo saber si está evitando cortar para fijarnos? Bueno, eso, mientras menos toquemos la carne en la parrilla, mejor. Hay que dejarle al fuego que haga lo suyo. En este caso, nosotros tenemos una parrilla que tenemos un bracero al costado, entonces con el bracero vamos regulando el calor, digamos. Yo aguanto más o menos 10 segundos con la mano y significa que es un fuego bajo que es una cocción lenta. Si nosotros queremos aumentar, tenemos que aguantar 8 segundos, 5 segundos de un fuego muy fuerte. Entonces, de esa manera, con la mano podemos ir midiendo. En este caso, si nos damos cuenta, la costilla ya está empezando a salir el hueso y vieron el color que tiene ahí tostadito. Ese fue el sellado previo que le di y después le agregó la sal. Entonces, está absorbiendo de a poquito la sal que necesita para poder tener el gusto que queremos. Vemos que la tapa, queremos sacarla a punto. ¿Hay alguno ahora? Ahora ya hay trampas. Nelson, si querés, hay termómetro, hay todos los chiches. Entonces, si la gente empieza a usar termómetro, 70 grados en una tapa cuadril, es a punto en una tapa cuadril, ¿verdad? Entonces, que es el punto que más se suele sacar. Y lo mismo en el vacío, ¿verdad? Bueno, en tu caso, Nelson, no sé qué pensazo. Yo me muero de hambre. No sé, vos estás viendo este asado y si tienes alguna pregunta, métele. No, lo del termómetro, por ejemplo, esa es la trampa más grande que hay. ¿Verdad? Pero es una herramienta válida. Todo válido. No, no, hoy ya se elevó la vara, digamos, en lo que es el asado a nivel general. Entonces, se busca perfeccionar todo el tiempo. ¿Qué es eso lo que nosotros hacemos del club del asado? A los socios le damos tips, le damos un recetario y le damos cómo utilizar estas herramientas. Para ir elevando esa vara, entonces, ir variando en la experiencia. Eso justamente me intriga lo que nos comentabas del club del asado. Es básicamente la unión de fanáticos del asado. No es gente que trabaja en esto, sino gente que disfruta de un asado un domingo preparado un asadito para la familia. Son familias, amigos de trabajo, amigos de colegio. Tenemos de todo. El formato es un kit, una caja que te llega a la puerta de tu casa una vez al mes por una cuota y varía para cuatro personas o para ocho personas, dependiendo a lo que uno quiera acceder, ¿verdad? Y te llega todo en eso. O sea, te llega, y todos los meses una sorpresa, te llega con bebida, los cortes de carne del mes, embutidos, el recetario impreso, digital. Entonces, uno ahí va leyendo, va aprendiendo. Y bueno, estos pequeños tips, cómo sacar, cómo limpiar el salado, todo eso incluye, ¿verdad? Nelson, te tenés que ir suscribiendo, me parece, ¿verdad? Suena bien lo del club del asado. Sí, sí. Y una pregunta más sobre el vacío. En el vacío, porque dijiste que en tapa cuadril, costilla, ¿también hay que hacer el sellado en el vacío o no tanto? No, en el vacío la recomendación es la limpieza, que es muy importante. Viste que a alguno te sale el vacío, es medio chicloso de repente, ¿verdad? Es decir, ¿cómo es lo que me sale el vacío chicloso, verdad? Y de uno de los lados tiene una membrana igual que la costilla. Y lo mismo hace esa membrana. Te deja el gusto chicloso y hace que el vacío, si se dan cuenta, este vacío está recto. ¿Verdad? Nos está doblando, se está cocinando parejo. Entonces, eso es porque le quitamos la membrana, ¿verdad? Y después, el vacío podemos salar antes si queremos y de los dos lados y no hay problema, ¿verdad? Pero ese es, yo creo, el secreto del vacío. Es la limpieza de la membrana que tiene de uno de los lados que hace que no se contraiga. Perfecto. Sabemos que Paraguay todos los años participa de competencias que hay a nivel internacional, donde se mide, digamos, el nivel del asado. Siempre terminamos como bien posicionados, ¿verdad? Tanto la carne paraguaya como la mano paraguaya a la hora de preparar el asado se destaca a nivel internacional. Así es, así es. En los últimos tres o cuatro años tuvimos una participación súper importante en el extranjero. Fue la primera participación de Paraguay que fue en México, ¿verdad? En Puebla, donde presentamos dos equipos y tuvimos la sorpresa para nosotros decir que en una primera participación se logró el podio, el primero y el tercer lugar. ¡Wow! O sea que eso fue impresionante. Y luego se participó del campeonato latinoamericano asado, que es el que te abre las puertas al mundial del asado. Existe un mundial en Bélgica que es el de los más importantes del mundo y Paraguay se coronó campeón del campeonato latinoamericano en Chile, en la Serena Chile. Entonces, ese equipo que se llama Barbacua está preparándose con todo para ir a Bélgica, que es el año que viene por el contexto que estamos viviendo ahora. ¡Qué fantástico saber eso, ¿verdad? ¡Qué bien y qué lindo saber que estamos súper bien posicionados a nivel internacional! Y bueno, quiero mostrar ahora, Nico, si me permitís, esto que hablaba él que desde el Club del Asado te tocan el timbre y te dejan en casa un kit fantástico. Lo mismo pasa si te suscribís a ABC, porque más allá del periódico, si te suscribís ahora, te llega de regalo con esta promo llamada Promo Parrillero, además del diario A Tu Casa, este juego de platos de madera para asado, por supuesto, con seis cuchillos y seis tenedores tramontina. Yo creo, Nelson, que es un kit indispensable para toda familia que se precie de sentarse a comer un buen asado. Sí, porque en toda casa, en toda casa aquí, permíteme para ver el plato, en toda casa hay un combo específico para el asado. Está el plato, que es para la comida normal, entre semanas, pero el asado tiene que tener también lo que está alrededor mismo del asado. Eso también es algo demasiado importante. ¿Y tabla de madera? ¿Recomendás para el asado? Sí, siempre, siempre. Tabla de madera. Estas tablas que estamos usando son mi tabla de toda la vida. Es parte del ritual la tabla de madera para el asado. Así que son maderas curadas siempre, así que no hay problema para usarlo con la comida. Así que, y este kit de ABC es como el ABC del asado, justamente, ¿verdad? Así que no puede faltar. Bueno, genial. Así que ya sabés que suscribís ABC, te llega esto a tu casa. Y bueno, nosotros queremos seguir hablando con Nico, queremos seguir aprendiendo y lo vamos a hacer, pero en minutos nada más a la vuelta de esta pausa. Y ya ven, Rui y Fiona están ahí observando como sigue. A ver, compañeros, adelante. Es nuestro turno, Fiona, de poder disfrutar. De hecho, estoy súper contenta de que por fin tenemos la oportunidad de comer algo aquí en Enciestado. Así que nos merecemos también un rico asado, por supuesto. Y antes de poder disfrutar, Figo, vamos a compartir con el amigo Nelson de Marketing, Nelson Afonte. ¿Cómo podemos hacer los amigos que quieran suscribirse a esta fantástica promoción del kit parrillero de ABC? Hola, Rui, buenas tardes. La tiona, hola, Nico, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Suscribiendo tu ABC por seis meses, además de recibir en lo que hable digital y recibir el diario todos los días a tu casa a primera hora, vas a acceder a este increíble kit parrillero que te trae a ABC, consta de seis platos de madera, seis tenedores y seis cuchillos. ¿Cómo suscribirte? De varias formas, Rui, realmente te doy dos. Dame, dame, dame. A ver, más info tenés al 021-415-1515 o al WhatsApp 0976-953-182. ¿Qué incluye el kit parrillero de ABC? Incluyen, como bien te decía, seis platos de madera, más el canastito que está súper bueno también, súper útil, seis cuchillos y seis tenedores también. O sea, aquella persona que está viendo a los estados ahora y diga, bueno, yo me quiero suscribir a ABC, ¿por cuánto tiempo se suscribe? ¿Va a recibir el diario en su casa y también le va a llegar el kit parrillero a su casa? Así es, tenés, recibís lo que hable digital para leer el diario donde vos quieras, todos los días. También recibís el diario, en tu casa o oficina, en el lugar también que vos quieras y elijas y te llega de regalo este hermoso kit. Excelente, Nelson. Mi handbook, qué bueno. Estos son cubiertos de primera. Exactamente, de hecho que yo ya estoy preparada. Este no es cualquier tenedor, no es cualquier cuchillo, es especial para el asado. Así que la gente ya sabe, solamente tiene que suscribirse y no solamente van a tener seis pares de cubiertos, sino que también van a tener los platitos de madera, el canastito, para disfrutar, como siempre ya, del mejor asado. Y de hecho que estamos ya también preparando los mejores cortes. Sí, de ya ven, Ruf. Fío, yo ya pillé todo, vos ya agarraste los cubiertos para comer nomás ya. Claro, yo estoy preparadísima. De hecho que hace rato cuando se olía ese aroma a asado recién cocinado, se te hacía agua a la boca también. Nelson, entonces esta promo para los amantes del asado es esencial. Acá ya llega la primera, ah, primera, ¿eh? Qué grande. ¿Qué tal, Ruf? ¿Qué tal, Fiona? ¿Cómo están? Llegaron el momento justo. Sacamos la punta del vacío. A ver, Fiona va a ser la primera que va a probar. Es súper jugoso, como a mí me gusta. A ver, a ver, a ver, a ver. Hacemos el primer corte. ¿Puedo probar ya? Pero adelante. Ese puede, me voy a bajar un chiqui el tapabocas. Vamos a hacer la degustación de este asado. A ver qué tal, a ver, a ver. Ahí prueba, Fiona. Ese primer bocado, qué envidia. ¿Qué tal? Riquísimo, me encanta. ¿Puedo hacer otro corte? Pero adelante, disfrute. Mientras Fiona estaba masticando ya, acá con Nelson nosotros vamos a decirle a todos los amigos que están observando en Cistados, que también pueden hacer lo mismo con Fiona, con el cuchillo, el tenedor y obviamente el platito. Puedes hacer lo mismo, Benro, e inclusive, sabes que con la sociedad que tenemos con el Club del Asado, semanalmente puedes encontrar tips y recetas que te dan ese color en compañía del Club del Asado. Por decirte, este viernes sale el fuego, la medición y la temperatura, que como justamente nos estaba diciendo Nico, lo de la mano, los 10 segundos, el fuego más fuerte, un poco más despacio. Y el domingo tenés la sal y condimentos, cómo condimentar y cómo darle más gusto al asado. Muy bien, Nelson, gracias por todos estos datos. Así que la gente puede suscribirse a ABC por seis meses y reiterando el número de WhatsApp, 0976. 0976-953-182, número de WhatsApp. Nelson Aponte, disfruta también del asado. Vamos a aprovechar. Mientras tanto, yo le voy a consultar acá al amigo Nico. ¿Cómo exactamente sabemos en qué momento está a punto el asado para disfrutarlo y devorar? Y ahí está la cuestión del tacto, que mucha gente dice, hay que tocar la carne y de acuerdo a cómo está la sensación con el dedo. Y después es una cuestión de tiempo, ¿verdad? Si nosotros mantenemos el fuego, en este caso estamos cocinando una hora y media y mantuvimos la temperatura, nosotros medimos la temperatura con la mano, ponemos arriba, al ras de la parrilla y contamos hasta 10 segundos. Entonces, durante una hora y media, dos, nosotros estamos manteniendo esa temperatura de 10 segundos, agregando a poquito carbón. Entonces, con ese tiempo sabemos que va a salir un punto jugoso. Ahora, Nico, ¿por qué uno suele ver en esos videos así graciosos que se levanta el fuego y quemas toda la carne? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué error se cometió? Sí, y chorrea la grasa. Dejamos la carne al lado de la grasa, esa grasa chorrea y esa grasa se prende. Y ahí se te prende el fuego y lo que hay que hacer es rápido retirar esa carne, ¿verdad? Porque es la que está chorreando grasa y hay que dejar que se queme un boquitito esa grasa que ya se cayó. Otra recomendación, estoy viendo que Fío está devorando. Fío, ¿podés preguntarte? No lo siento. Bueno, el limón. Ahí está otro debate interesante. ¿El limón se le pone al asado en la parrilla o recién aquel que quiera disfrutar en el plato? En el plato, siempre en el plato. Es el toque final del asado, digamos. Al que le gusta el limón, le recomiendo que le ponga al final porque le puede cambiar mucho el sabor a la carne al cocinar, le paga un gustito agrio de repente. Y al final, vos realmente sentís ese sabor al limón con la mezcla de la carne y la sal, ¿verdad? Y otra consulta, yo sé que como parrillero, cada parrillero cuida su parrilla, cuida su carne. No va a faltar una señora apurada que dice, pero ese ya está, ya podemos cortar, ya podemos comer. ¿Cómo se le dice diplomáticamente a aquella señora? Señora, falta ahí un poquitito. Cálmese, siéntese, yo le voy a entregar en su plato. Y esa es la conversación previa, porque lo peor que puede hacer es meterte en la parrilla o en un parrillero, ¿verdad? Pero siempre sucede y nada, es amablemente decir que todavía no está, que vamos a sacar en 5 o 10 minutos y después cumplir en esos 5 o 10 minutos porque si no vuelven. En este caso parece que Fiona era una de esas señoras que ella pidió por adelantado. Por suerte, ya estaba aquí todo preparado. 10 puntos, Fio. 10 puntos y más, si es que se puede, porque está jugoso, está bien condimentado, no le falta sal, no le sobra la sal, está realmente riquísimo. Haz lo que vas a averiguar vos en minutos, Ben Rue. Mientras tanto, yo me quedo acá a probar un poquito más el asado. No a probar porque ya comí unos cuantos pedacitos, ¿verdad? Pero está riquísimo. Nelson, yo vi que vos también estabas disfrutando. Hay que probar el producto, ¿eh? Recomendadísimo, recomendadísimo. Bueno, así que Denise Nelson, acá con el amigo Nico, con Fio, con Nelson, nosotros vamos a disfrutar también de este sensacional asado. Así que volvemos a estudios para hacer una pausa y ya regresamos. Ahora sí, dejando de lado todo lo que tiene que ver con el MEC, vamos a ir al momento más importante de esta tarde. Vamos a disfrutar del más rico asado que se está preparando aquí nada más cerquita. No sé por qué, que les sacaba la gracia. Ah, perdón, estábamos al aire. Johnny, cuéntame, dile, estaba contando a Nico que antes era de esas personas que quitaban agua o la grasita, cuando en realidad forma parte de lo deliciosa de nuestra tapa cuadril, ¿verdad? Ahí está todo el sabor, ahí, eso es lo que le aporta sabor al corte. Claro. Y acá estamos sacando, mirá, Denise, a punto, a punto, a punto. Una delicia, Ben Rue es testigo, él ya está degustando. Fantástico, imagino. Un manjar. Muy bien. Ay, Dios mío. Nico, tenés que visitarnos más seguido y sobre todo ustedes en su casa tienen que suscribirse a ABC, porque esos platos que Nelson está mostrando, esos platos de madera para asado, los cubiertos de tramontina, seis tenedores, seis cuchillos, llegan a ustedes con la suscripción ABC Color. Me encanta porque porción no, Nico, cada uno con su platito, con su picadita. Y bueno, es lindo todo este ritual del asado. Sí, es lindísimo. Y es esto, es compartir, es reunirse. Y Denise, quería contar que tenemos algo también desde el Club del Asado que se llama la Academia. Sí. Verá que es un espacio, es un curso que estamos haciendo mensualmente, donde uno puede aprender distintas técnicas. A fin de mes tenemos el siguiente curso, que es un curso de ahumados, que es esa famosa costra que se le agrega a la carne, que se le ahuma tapando. Entonces, todo eso pueden encontrar en nuestras redes sociales. Nos pueden seguir, arroba, el mundo del asado PI. Y ahí van a encontrar información del Club, de la Academia, de todo el mundo del asado. Perfecto. Te agradecemos, Nico, la visita. Yo quiero probar, así que le paso el micrófono. Lo veo a Ben Rue tan concentrado comiendo que lo quiero, lo voy a molestar. ¿Sabes qué, Denise? A ver. Permitidme el micrófono un rato. Por supuesto. Así comes vos, porque te estamos durmiendo, literalmente. Bueno, aquí también, acá también lo importante, los platos, los cubiertos, todo el kit parrillero para los suscriptores. Vos andá cargando acá nomás, no te es el mío. No te preocupes, vos cargá nomás. Sí, cargá ahí nomás. Hacemos un lugarcito y voy a tragarle un pedazo de la costilla. Por favor, por favor. Esto se deshace la boca. Nelson, por favor, toca yo. Porque mientras traen la costilla, para que nos recuerde la promoción, ¿verdad? Porque uno ve los platos, ve los cubiertos y esas cositas lindas las quiero, diría el cunagüero. Cómo no suscribirse, ¿verdad? Claro. Además de recibir el diario a tu casa todos los días. Mira lo que es. No, no. Además, ya me distraigo luego con tal vez. Bueno, vamos a tratar de concentrar. Bueno, vamos a estar acá. Te doy los datos de suscripción, ¿te parece? Sí, por favor. Bueno, te doy dos números. Vos podés llamar, igual forma, al diario de ese color y nosotros te derivamos al área de suscripción. Pero te digo el número. 021-415-1515 o el WhatsApp 0976-953-182. Bueno, es muy difícil concentrarse en los números mientras hay un primer plano de la costilla. Pero, permíteme, Nelson, una vez más repetir el número por si hay alguien que se haya quedado embobado con la costilla. Así que una vez... No, de eso ni hablamos. Claro, los tocalles acá manejamos. Así que, una vez más, vamos con los datos. 021-415-1515 y el WhatsApp 0976-953-182. Ahí está, perfecto. Entonces, para la suscripción, para poder tener este plato. Ven, Rudo, el cuchillo, ¿qué tal corta? Vos sabés que la carne está blandita, bien cocida. Y, obviamente, con estos cuchillos... Pero, vos apoyá el cuchillo y ya se derrite toda la carne, mira. Ah, no sabés lo que es esto. Bueno. Tengo una consulta técnica. Hace rato escuchaba que estaban mencionando esto de que hay que dejar ahí de un lado primero, después del otro, que hay una trampa. ¿Se puede hacer ese juego de sacarle? ¿Se podría hacer? ¿Saldría? Yo creo que sí. Yo creo que vamos a probar, podemos probar. A ver, a ver, a ver. Bueno. Vamos a usar uno de estos trapos. Vamos a sacar el hueso, ¿verdad? Vamos a intentar sacar el hueso. Pero, pero, espera, espera. A ver si es que me tomé bien la... ¿Vos le quitaste la membrana? Yo le quité la membrana. Ahí. Sale, sale. Está un poco caliente. Ahí. No, pero no importa eso. No importa. Ahí está. Hay que tomarlo, más que nada, también. A ver. Hay que tomarlo, más que nada, como un secreto. No sé si una trampa. Es un secreto. Es un tip de asado. Un tip de asado, exactamente. Así que la gente ya sabe. Si quiere que salga facilito, ¿qué tiene que hacer para recordar nada más? Es la limpieza de la costilla. Hay que sacar la membrana que está del lado del hueso. Muy bien. Ahí ya saben. Entonces, el tip del asado, Denise, vas a practicar también en tu casa, me imagino. Por supuesto que sí. Dios mío. Delicia total. Te agradecemos, Nico, que hayas venido a prepararnos este asado tan tan rico. El equipo entero lo está disfrutando. Yo ya terminé mi etapa cuadril. Ahora voy por la costilla. Creo que Benrú ya está también degustando la costilla. Así que, ¿qué buen jueves metimos Benrú? Yo no sé qué está mejor. La tapa cuadril, la costilla, el vacío, el chorizo. Voy a seguir probando. Me parece muy bien. Nelson. No se olviden. Porque, aparte del asado clase A, tenés que darle una forma. Claro, no podés estar. Fíjate lo que son con los cuchillos, con los platos. Porque encima, lo que me gusta, no soy un especialista. Pero viste lo hueco acá. Para que no se derrame la... ¿Cuál es el término? No es sangre, ¿verdad? No, no es sangre. Tiene un término autentífico que es... Anoscientífico. Sí, es complejo. Pero le podemos llamar sangre. Se le llama sangre coloquialmente. Algo más bien. Lo importante es que tiene la sangre, que tiene los colores de los glóbulos, que puede ser roja, con el oxígeno. Entonces es complejo, pero le podemos llamar sangre. Hace de cuenta que no te pregunté nada. Entonces, no, no te preocupes. Pero lo importante es que con este plato no se derrama. No se derrama. Tenés también los cuchillos de Tramontina, que ya Benro nos mostraba lo bien que cortan. Todo esto suscribiéndote a BC Color. Además del periódico en tu casa, recibiste este kit fantástico. Reitéranos, porfa, Nicolo, del Club del Asado, la gente que quiera aprender estos tips que vos nos dabas al aire y recibir también esa caja que mencionabas con toda la carne y las indicaciones para preparar un asadito. ¿Cómo lo hacen? Sí, es muy sencillo. Nos pueden escribir a las redes sociales. Nos encuentran como arroba elmundoelasado.pi o pueden entrar también a nuestra página que es elmundodelasado.com que ahí tienen toda la información, tienen los datos de contacto. Y es muy sencillo. Si nosotros les llamamos un link y desde el celular se pueden inscribir. Buenísimo. Ya saben, entonces, nosotros estamos en los minutos finales de Enciestados. Vamos a seguir disfrutando de este asadito. Le comprometemos a Nico a volver a visitarnos muy pronto. Espero que venga. Vamos a venir con otra sorpresa. Me encanta. Ya está.